Este es un bataco Romuale, Romuale, el chiquitete de la batería Aprieta viejo, aprieta Un chunior 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 Quiero beber, quiero tomar contigo Con el costelito, embriagador Es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo Con el costelito, embriagador Es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Ay, como el sol Amadeo Quiero beber, quiero tomar contigo Con el costelito, embriagador Es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo Con el costelito, embriagador Es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Señoras y señores Señoras y señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. En la orilla de la playa. Y se enciende la fogata tomando su ron de caña. Las negras aramullas bailan con ritmo y sabor. Él se pone a narrar cosas de su poder raza. Él se pone a narrar cosas de su poder raza. Y se ponen a beber, a después irse a su casa. Y se ponen a beber, a después irse a su casa. Y se ponen a beber, a después irse a su casa. Y se ponen a beber, a después irse a su casa. Y se ponen a beber, a después irse a su casa. Y se ponen a beber, a después irse a su casa. Y se ponen a beber, a después irse a su casa. Y se ponen a beber, a después irse a su casa. Y se ponen a beber, a después irse a su casa. Y se ponen a beber, a después irse a su casa. Aprieta Solamente le consuela su amigo el tambor Con lágrimas en los ojones en el corazón ¡Hey muchachos! ¡Mejor esto! ¡Dame un güiro! ¡Dame una conga! ¡Dame un bajo! ¡Dame una cuerda! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Junior, Junior, Junior Blanc! Yo le canto a mi gente, yo le canto a mi gente Es la que me levanta, es la que me levanta Yo le canto a mi gente, yo le canto a mi gente Es la que me levanta, es la que me levanta Por eso quise hacer este ritmo, por eso quise hacer este ritmo Por eso quise hacer este ritmo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Qué va! ¡Lló, ló, ló! Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza Ritmo levanta para mi gente Ritmo levanta para mi raza ¡Ah! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Levántate a bailar! ¡Ah! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Levántate a bailar! Ritmo levanta para mi raza Ritmo levanta para mi raza Ritmo levanta para mi raza La Banda, Guajan y también a Chiapas. La Banda, Tabasco, Yucatán, Baila y Jarochilandia. La Banda, Puebla, Guitarra, Baila y Campeche, Danza. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ritmo, levanta. Para mi gente. Ritmo, levanta. Para mi raza. Ritmo, levanta. Para mi gente. Ritmo, levanta. Para mi raza. Ah, oh, 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 oh. Levantate a bailar. Ritmo, levanta. Bueno, ya se cansaron. Quieren seguir bailando. Sabroso. Se llama para arriba, para abajo. Junior Clan en vivo. ¡Vamos! Go. Go. Go Pack. Go. Go Pack. Go Pack. ¡Gracias! 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 ¡Aprenta, aprenta, aprenta! ¡Señores! ¡Señores! Yo veo que ya se cansaron un poco ¡Ya se cansaron! ¡Seguros! A ver, los que están parados de aquel lado de acá, los que están sentados no importa también Vamos a ver la alegría esta noche Vamos a ver cómo se divierten esta noche aquí ¡A ver, me levantan las manos, señores! Y el que no levante la mano quiere decir que no se echó desodorante para venir a ver al Junior ¡Vaya! ¡Manos arriba! ¡Y hacemos así! ¡Todos! ¡La mano arriba! ¡Y haciendo así! ¡Ay! ¡Con la mano arriba! ¡Y haciendo así! ¡Ahora agitando la mano, agitando la mano, agitando la mano, agitando la mano, agitando la mano! ¡Que se vea sabroso! ¡Qué rico las manos! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Que se escuchen la palma! ¡Que se escuchen la palma! ¡Los que están sentados! ¡Aplauden fuerte también! ¡Los que están parados! ¡Los que están comiendo tacos! ¡También aplauden fuerte! también aplauden fuerte, también aplauden fuerte sabroso que rico, sabroso que rico, sabroso que rico ay, una bulla, una bulla, una bulla la gente de Oaxaca, así se goza se divierte en vivo con la maravilla musical de México chulior sabroso vaya vaya donitila aplausos fuertes, vayan a los presentes les comunicamos que tomaremos un breve receso receso para poder atenderlos, para poder saludarlos tomarnos alguna fotografía, firmarles algo, que se yo ser un bello placer atenderlos de este lado los dejamos en excelentes manos con Pepe Ramos en un instante nosotros regresamos regresamos la maravilla musical de México la maravilla musical de México chau Gracias por ver el video.